La propuesta de inversión ya ha sido autorizada por camino, solo estamos en la etapa ya nada más de reunir los requisitos que se necesitan, recordemos que muchas de las obras se necesitan validaciones por CAEM, validaciones por Comisión Federal de Electricidad, validaciones por SIO, por Secretaría de Educación entonces estamos en esta etapa pero seguramente en esta semana ya estaremos dando banderazo algunas de las obras que vamos a llevar a cabo en este municipio de Papantla, son muchas las obras que vamos a hacer por supuesto todas ellas encaminadas a las solicitudes que nos da la ciudadanía estos viernes de atención ciudadana precisamente fueron para eso, para recibir las solicitudes de la ciudadanía y todas las obras que se harán, se harán en base a las solicitudes de cada uno de ellos ya vamos a iniciar, en este año más de 200 millones de pesos serán invertidos para obra pública esperemos también contar con un poco más que estamos programando CAEM de otra inversión por supuesto con la ayuda que nos va a dar el gobierno del estado y la ayuda del gobierno federal pues obviamente habrá muchísima más inversión para obra pública en nuestro querido municipio de Papantla hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de Papantla ya nos arrancamos con el tema de Aluclado que era lo que pedía la ciudadanía en Aluclado estamos con un municipio a oscuras estamos trabajando en pleno siglo XXI y estamos con oscuras como supéramos en siglos anteriores entonces, el tema del gobierno público es primordial vamos a iniciar con el programa de bacheo y rehabilitación a las calles de Papantla por supuesto con el tema del chocavón que ahí estábamos un poquito con el tema de la validación pero ya lo tenemos vamos a trabajar con inicio del programa de aliento a nuestro centro histórico con la fuente lanzante que hemos prometido la rehabilitación del parque vamos a restaurar el mural homenaje a la cultura de Otomaca y de ahí con grandes obras y proyectos para las comunidades donde lo han necesitado vamos a trabajar en base a lo que el pueblo nos va pidiendo ellos son nuestros guías vamos a trabajar en base a lo que ellos necesiten y eso de manera primordial es lo que vamos iniciando carretera sí, carretera sí vamos a rehabilitar la carretera Rancho Playa a la que queda ya 100% pavimentada a la carretera Allende, a Juárez a la primera etapa vamos a iniciar para el aguacate son de las que me acuerdo el aguacate de los cortines vamos a iniciar con un proyecto en conjunto con Sion de ese circuito que tanto ha pedido la ciudadanía que es el Vicente Guerrero Vicente Guerrero pasando por Cerro del Carbón hasta llegar a Lasillas por fin lo vamos a iniciar ya este año y muchas otras más pero ahorita no tengo la cabeza ¿Alguna vez decida esa gente? Sí, 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 digo y este, en parte en parte de este tema de que les digo del inicio de la obra pública como les dije al inicio ya estamos en punto de iniciar tal vez en esta semana en el maté de la obra pública queremos hacer las cosas bien entonces hay muchas obras que necesitan de validaciones por CIOP por Comisión Federal de Electricidad por la CEP por CAEP hoy en día si ustedes analizan las observaciones que ha hecho el ORFIS a los años anteriores a gobiernos municipales se van a dar cuenta todas las faltas de formalidad que tienen pues no es sencillo nosotros queremos cubrir todo todos los requisitos porque queremos estar bien de repente una obra que se hace por la urgencia al ratito carece de elementos que puedan ser soportados y se convierte en un daño patrimonial y un daño patrimonial pues es parte de una evocación que ya tuviera que devolver el ayuntamiento te pongo un ejemplo hay obras de electricidad que si está hecho el gasto de los postes de luz que si está hecho el gasto de los cables de luz pero que no se cuenta con la validación de Comisión Federal de Electricidad dice el ayuntamiento dinero si se gastó está ahí se ve pero formalmente para el ORFIS esa obra no está en conclusión porque no tiene la validación de Comisión Federal y al no tener la validación no se conecta entonces no se cierra el círculo de la prestación del servicio al pueblo no le llegó el beneficio de la luz entonces por ahí hay daño patrimonial porque no se cumple muchos inclusive han venido gente municipales conmigo hoy que por acelerar eso le pusieron hasta un viadito y se conectaron habrían de ver las multas que traen ahorita Comisión Federal de Electricidad por esa obra y se la están cargando a la congregación que hoy vienen con el ayuntamiento y dicen miren me están cobrando tanto son de muchos miles de pesos entonces pero eso pues es parte de la formalidad que tuvieron las obras que se están haciendo por eso vamos a iniciar por partes en esta etapa la primera etapa vamos a iniciar con las prioridades con más veinte por lo menos en esta semana y así nos vamos a ir paulatinamente pero queremos 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 que toda nuestra obra pública esté bien bien sustentada y bien soportada por el bien de toda la ciudadanía y por el bien de nuestro gobierno municipal desde el imperio del Totonagapan para los protagonistas Ernesto Márquez y y con y y y y